La ferretería debe ser uno de los negocios que está más complicado con el tema precios. Primero porque hay cantidad de materiales, de productos que son importados. Con lo cual, ya ahí no tenés directamente precio ni precio de referencia y no sabés a cuánto podés reponer el producto. Y después tenés mucho producto nacional que las empresas proveedoras no te están vendiendo. Entonces, hoy la ferretería debe ser así como línea blanca, que ayer creo que había un promedio de 20% de aumento en línea blanca. La ferretería es uno de los negocios más complicados con el tema precios. Si tuvieron la necesidad de ir a una ferretería, que ahora vamos a volver previo paso por una carnicería, si tuvieron la necesidad de ir a una ferretería van a saber de lo que estoy hablando. Muchas ferreterías directamente pusieron cartel que dice no te podemos vender. ¿Por qué? Acaba de sacar una alerta por esta misma razón, por importaciones que no tienen productos y tampoco tienen precio por la situación del dólar. Ahora ya vamos a volver. Digo, la ferretería es un ejemplo, porque no es una concesionaria de autos, no es una empresa energética, que ya te aclaro que hay alguna empresa energética que ayer ya avisó que sin un repuesto que tienen que importar y no le dejan importar, no puede seguir trabajando. Digo, la ferretería es un negocio... Hemos hablado de pymes, directamente. Pymes, recontra pymes, pero además que todos usamos todo el tiempo. Bueno, pero los bidones también van a estar faltando. O sea, un bidón de lavandina, para ser bidón vos tenés que tener insumos que son importados. Es decir, si eso no se importa, no tenemos bidón, no sé dónde van a poder ir a lavandina. O sea, comida de perros, de perros, digo, alimento para mascotas, dicen que alcanzan para dos meses y después ya no hay más. O, a ver, ¿qué no hay más? No hay más porque si la tenés que importar a contado con liqui, es prohibitiva la compra. Porque hoy son productos que vienen a dólar oficial, pero si vos tenés que salir a pagar el doble, imaginate lo que va a costar el alimento. Antonio, me escribe en este momento una pyme que vende cortinas, una familia, me dice, ayer no pudimos trabajar ni pasar presupuestos. Todas las empresas y fábricas que nos proveen insumos de las cortinas y persianas decidieron no trabajar y no vender. Bueno, hay que reconocerle al presidente que estaba atacando el problema porque él dijo que había una crisis de crecimiento. Crecer así va a ser absolutamente imposible, así que la crisis la va a resolver con ello. Es cierto, la crisis de crecimiento con esto la están liquidando. Yo igual siempre creo que hay que hacer la salvedad en qué momento dice las cosas el presidente para saber cómo se autopercibe. ¿Cuándo es ciudadano o presidente? Claro, en la fiesta de olivos era ciudadano, así que no sabemos si cuando dice las cosas se autopercibe el presidente o se autopercibe el ciudadano. Diego, ¿estás allí en la ferretería? Ahora podemos, a ver si podemos ir con vos. Así es, Antonio. Sí, buen día. ¿Cómo están? Estamos en Bursaco, provincia de Buenos Aires, acá en este rubro que ha tenido mucha incertidumbre estos últimos días, estas últimas horas con el tema de los precios. Nos recibe Gabriel Dorrego, su propietario, para conocer cómo se está afectando estos cambios en el gabinete económico a este sector. Yo de cambios de gabinete no te puedo opinar. Yo te puedo opinar del día a día que estamos viviendo ahora con este problema. Siempre tenemos un problema nuevo. Ahora, nada, nos vamos desayunando desde temprano, desde el día lunes, con los proveedores que te van mandando los mails del primer día, paraban la venta y ahora ya no hay desabastecimiento, pero te hacen un aumento preventivo de entre un 10 y un 20% por las dudas. Entonces, ahora tenés que, para aguardar, a ver qué pasa. O sea, los mensajes que te mandan son todos casi iguales. Es entendible, por supuesto. El problema es que después eso no va a bajar. Y esto va a subir un 20% aproximadamente y las ventas se te desploman. Estás paralizado, prácticamente paralizado. ¿También me escuchás? Antonio, los está escuchando, Gabriel. Ah, perfecto. Está hablando Malena, Gabriel. No sé si nos estás escuchando. Sí, sí te escucho. Gabriel, te consulto. Si yo quiero ir a la perretería, quiero comprar, no sé, una dicroica, ¿qué es lo que va a faltar más? La dicroica es, por ejemplo, ¿lo voy a poder o tenés faltante? No, no, no hay faltantes. No hay faltantes porque están estoqueados. El mercado venía trabajando normalmente. No hay ningún proveedor que nos haya dicho que no nos van a entregar. Todos los proveedores te entregan nada más que con un aumento preventivo. Por las dudas, te aumento esto para ver qué pasa en la semana. Claro, este es el problema. Lo que tenemos faltante es en el papel. Nosotros en otro de los negocios tenemos limpieza y en el papel ya nos dijeron que no hay entrega directamente. Y en otra parte del negocio, que es la fábrica, tenemos el faltante del cemento blanco nuevamente. Ahora, Gabriel, vos tenés en tu ferretería, tenés stock. Ahora, ¿cuál es tu precio de reposición? Porque esto es lo que marcan todos los comerciantes. Lo que vos tenés, ¿lo vendés y lo vendés a qué precio? No, no, pero yo no... Eso lo pueden pensar las grandes corporaciones o las grandes empresas. Vos imagínate, si yo voy a pensar en que no puedo vender, tengo que cerrar. O sea, yo tengo, no sé, tres artículos de cada uno en cada negocio. Porque si no, vos tenés que tener un stock enorme y serían millones. Entonces, vos tenés tres, cuatro artículos. Yo los tengo que vender igual. Si no lo vendo, ¿qué? Cierro, no pago el alquiler, no pago todo lo que tengo que pagar. Lo vendés sin saber si vas a perder plata. No, no sabés. Entonces, vos tenés que aumentar preventivamente al ritmo que te aumentan a vos. Entonces, en el sistema, ¿qué haces? Hacés un promedio y aumentás nuevamente. O sea, es una incertidumbre total. Esto, lo que nos pasa a nosotros. Por ahí, las grandes empresas, o sea, que le siguen llamando pymes, pero que no son pymes, que son empresas grandes, no sé, que tienen de 50 empleados para arriba, tienen otro tipo de política. Las empresas chiquititas, o los kioscos, o las ferreterías, o cualquier comercio, o sea, el 70% del país, o sea, la gran mayoría de los que ven, tenemos que manejar el día a día. Gabriel, no sé si lo tenés medido. No sé si lo tenés medido. Pero, ¿cuál fue tu inflación puntual en junio? Te digo, en el último mes, antes de este momento específico, de esta crisis específica de faltantes. ¿Cuál fue, o qué números manejás en cuanto a aumentos? Te vuelvo a repetir, es por percepción, y te diría un 20, un 30% este mes. Ok. Es por percepción. Los grandes, es como la persona que va a comprar el supermercado, ¿cuánto me salió la yerba? 100 pesos. Cuando voy de vuelta, vale 150. 150 es por percepción, no, es lo que vos ves de ese artículo que consumís vos. De vuelta, las grandes empresas pueden hacer un promedio, se pueden sentar en el escritorio y tienen un empleado que hace ese tipo de cosas. Nosotros, la heladería de acá a la esquina, la empresa del parque industrial, las pymes, el 70% de la economía, no puede hacer eso. Entonces, vas aumentando por percepción. Claro, Gabriel, esto, sí. Más allá del aumento nominal, si es de 20 o 30, tomando, si querés, junio como referencia, ¿cada cuánto te vienen mandando las nuevas listas de precios? ¿Una vez por semana? ¿Más de una vez por semana te cambian todos los precios? No. Bueno, los proveedores le pasa exactamente lo mismo que me pasa a mí, porque los proveedores son pequeños también. No tenemos proveedores grandes. Nosotros nos compramos directamente a las fábricas. En algunos casos sí, y esos son donde estamos parados. Cuando vos le compras a la fábrica, hoy está parado. Los pequeños distribuidores... Parado quiere decir que no te venden. Lo que hacen... Exactamente. Las fábricas no están vendiendo. No te venden. Están parados viendo qué es lo que pasa. Y los proveedores chiquitos tienen que vender porque tienen lo mismo. Tienen el alquiler, tienen todo lo mismo. Y te venden con 20%. Cuando no tenemos espalda, tenemos que seguir... Si no estaríamos parados, literal, ¿eh? Si todos tuviéramos espalda y estaría un poco mejor la economía ante una situación así, tenés que frenar. Y de vuelta, somos los malos de la película. No, tienen que buscar. Ahora... Muy arriba para encontrar a los malos. Gabriel, pero perdóname. Vos como comerciante y como miles de comerciantes pequeños, como decís, el 70% de los comerciantes hoy en la Argentina, vendés lo que tenés porque no te podés estoquear, porque no tenés capital ni podés inmovilizar un capital importante en stock. Cada vez que repones, ¿te viene con aumento? Sí. Cada vez que vos repones, un aumento tiene. Una vez por... Las ferreterías se manejan así. Vos vas vendiendo en la semana y el proveedor pasa. En la semana próxima, vos le haces el pedido un día y al otro día te entrega. Así se maneja el 100% de las ferreterías. El 100%. O sea que vos tenés un aumento por semana. Pues si cada reposición tuya viene con aumento, vos semanalmente tenés aumento de precios. Ese es el dato. Exacto. Claro. Exacto. Y de distintos proveedores porque son... Es insensable. Es un ritmo de aceleración de los aumentos. Pero en este caso es distinto. Que es gravísimo. Esta semana fue distinto por lo que pasó. La coyuntura del país te va alterando. A nosotros nos altera día a día. Vos tenés que decirte, me quiero desconectar de la tele. No podés porque vos tenés que ver qué pasa mañana. El domingo para nosotros fue una incertidumbre total. Bueno, esto... Vos pensás que todo el mundo te dice que va a estallar. Vos hablás con un pariente tuyo y te dice, che, esto en cualquier momento estalla. Vas a la habitación de servicios y decís, che, un desastre, como está todo esto en cualquier momento estalla. No está estallando porque están las personas de abajo están con planes. Perdón, de abajo no. O sea, las personas que menos recursos tienen están con muchísimos planes y no están estallando. Es un tema de expectativas. Y las grandes corporaciones están... Claro. Y los del medio, que estamos en el medio luchando pobre contra pobre, estamos viendo qué más pagamos mañana. Gabriel, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y mucha paciencia. Gracias. ¿Quién estás? Diego. No, por favor. Diego, muchas gracias también. Bueno, esto es lo que contábamos ayer, hoy es martes, el lunes. Después de la vergüenza de lo que fue el fin de semana, esto que te decía Gabriel, la incertidumbre, el miedo, la preocupación, lo que genera la interna dentro del gobierno, lo que genera la inoperancia por parte del presidente, es esto, es una desesperanza, preocupación. Es cada vez una peor calidad de vida porque la gente la pasa muy mal, digo, todos la pasamos mal, pero quienes tenemos un trabajo tenemos la suerte de poder pelearla. Gabriel tiene su negocio, su inversión, depende de que venda tres, cuatro artículos todos los días, y la preocupación que han generado durante este fin de semana, no poniéndose de acuerdo, no sabiendo si hay ministro de Economía o no, asume una ministra de Economía nueva y lo primero que hablan es de un salario básico universal, digo, son delirantes. Es que como nunca fue una crisis política, Antonio, de los últimos años tuvimos muchas corridas cambiarias y fueron persistentes, te diría, en los últimos años, como esta, a partir de una crisis política entre el presidente y la vicepresidenta del mismo gobierno, yo no recuerdo en mucho tiempo. Esto es todo armado desde el gobierno, desde el aspecto del gobierno. Fijate lo que decía Lara, ¿no? Todas las semanas aumento de precios. Este es el dato clave, el ritmo, el ritmo que se acelera. No es solo un 20 con la devaluación que es gravísimo, sino que la semana pasada también le aumentó. Ahí es donde tenés que empezar a mirar, ojo, porque vos el riesgo de una hiper, teniendo ya en los proveedores, en los negocios, listas de precios que semanalmente cambian, bueno, por supuesto, sin tomar el domingo y el lunes, que hubo dos listas de precios distintas durante un día. Antonio, me está escribiendo mi vecina que es ferretera, me dice, a mí me están faltando tornillos, me están faltando clavos y también las... Yo le he preguntado por las dicróicas porque justo hablábamos ayer, son importadas desde China. Y dice, si bien no hay faltante, los que tenemos poco stock no nos quieren vender los proveedores. Me escriben distintas personas que tienen locales y es así. Y de autos ni te cuento, mirá, también me están escribiendo repuestos de autos. Citroën no hay repuestos. Me dice, mi amigo espera, le arreglen el auto por un choque hace dos meses y el seguro no consigue los repuestos. No, no hay. Y nos contaba Rodrigo Álvarez ayer, fuera del aire, cubiertas. Pueda comprar cubiertas un amigo de él, una lista de precios ayer a las 10 de la mañana y a las 12 otra lista de precios. Pero acá lo preocupante es que no hay ninguna señal por parte del gobierno de, bueno, vamos a hacer un programa para atender esto. O sea, la nueva ministra asumió y lo único que dijo, bueno, sí, vamos a cuidar un poco las cuentas. Es importante que no haya déficit fiscal. Pero acá lo que tienen que hacer es anunciar un programa mínimamente creíble que atienda esto. No hay nada de esto. Todavía no tiene equipo económico. Ni equipo económico. No podemos esperar un programa. No pasa por el equipo económico. Yo te digo, a esta altura no pasa ni por Batakis ni por el equipo económico. Pasa por una persona que evidentemente gobierna a la Argentina sin saber que la está gobernando, que no sabe lo que pasa en la calle, que no sale, no sale a la calle, no habla con los comerciantes, no habla con la gente, no entiende lo que está pasando. Y después por unas ideas sin que... Es decir, no entendés nada y encima tenés otro sector de tu gobierno. Es la interna más cruel. No es entre oposición y oficialismo, sino dentro del propio gobierno. Y encima con ideas completamente absurdas, como este salario universal, que lo único que van a hacer es generar todavía más inflación. Es decir, te van a... En serio, ustedes sigan jugando con fuego, van a terminar disparando una hiperinflación. Porque estamos muy cerca. Sigan, iba a decir una mala palabra, sigan jorobando y después van a ver lo que pasa. Estamos muy cerquita de entrar en un ritmo de inflación, de aumento de precios, del riesgo de entrar en una hiper. Pero se ve que no les importa. Están jugando a la ruleta rusa con la institucionalidad del país. Aparte. Esto de verdad lo digo, más allá de lo económico y el bolsillo, que es lo que le importa a la gente, lógicamente, porque vive del día a día, están jugando con la institucionalidad del país, vicepresidenta, todos los días erosionando la figura del presidente, sobre todo, y el presidente que no reacciona. Claro, un presidente que se autopresive ciudadano 24 horas. Se erosiona solo, se erosiona solo también con la institucionalidad del país. Está bien, se erosiona solo también, pero tenés adentro del gobierno a alguien que todos los días, una vez por semana, ahora esperemos que por lo menos frenen con los actos. Sí, pero vos sos un presidente que te auto-percibís ciudadano a las 24 horas, porque no tomás una decisión. Con el doblete de actos.